Hola, buenas tardes. Hoy estoy aquí para hablarte del aceite de coco. Este excelente bálsamo para tu piel y para tu cabello lo vas a utilizar sobre todo si tienes algún tipo de eczema, algún tipo de picor, algún tipo de reacción en tu piel. Es realmente un remedio súper eficaz para calmar la piel y para eliminar el exceso de sequedad en ella. Lo puedes utilizar también como una mascarilla para el pelo. Le puedes añadir un par de gotas de naranja, te lo aplicas en el pelo, puedes poner una toalla, esperar 20-30 minutos y después aclararte el pelo o si no como un serum para una piel sensible. Es decir, lo puedes aplicar directamente sobre la piel de la cara o sobre la piel del cuerpo para calmar, para nutrir la piel en profundidad y para evitar el exceso de sequedad. Utilízalo sobre todo si vives en una zona de calor donde hay mucha sequedad también, en un calor seco, el coco es el mejor bálsamo para evitar descamaciones, para evitar reacciones a mayores en la piel. Por eso se le considera el bálsamo antipita, antifuego en Ayurveda. Si quieres saber más sinergias con el aceite de coco y con muchísimos más aceites, consulta mi guía de aceites esenciales en las que vienen más de 150 sinergias y se describen más de 50 fichas de aceites esenciales, vegetales e hidrolatos. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo con todo aquel que tú crees que le pueden interesar todos los usos y beneplácitos de la aromaterapia, como a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!